Hola, soy Maru Ayala, instructora del patio del danzón y hoy les quiero hablar del concepto del acoplamiento. Bueno, este concepto lo traigo ahorita como que muy fresco porque estamos preparando varias secuencias y rutinas para hacer presentaciones de grupo. Y de pronto llegan alumnos y me dicen, maestra, es que póngame a bailar con esta persona porque con ella me acoplo súper bien. Y digo, ay, en serio, qué chistoso, pues todos se acoplan muy bien con ella o con él, ¿no? Evidentemente todas las mujeres nos vamos a sentir que bailamos muy bonito cuando bailamos con Rodolfo y en mi clase todo el mundo lo conoce, ¿no? O muchos hombres dicen, ay, maestra, es que contigo nos equivocamos, pero tú siempre le parchas y nos haces ver muy bien. Pues sí, pero no quiere decir por esto que nos acoplemos muy bien, quiere decir que tanto Rodolfo como hombre o yo como mujer podemos acoplarnos muy bien y ayudar a cualquiera de nuestras parejas de baile. Yo les recomiendo que nunca nos estanquemos a querer bailar con alguien con el que en algún momento nos sintamos bien bailando. Ese fue un momento y nuestro proceso como bailadores se va a enriquecer más bailando con uno y otro y otro y otro bailadores, que sean altos, bajitos, prietitos, güeritos, sonrientes, amargocitos, de todos vamos a tener una experiencia muy enriquecedora. Si yo dijera, yo nada más voy a bailar con las personas que me acoplo muy bien, pues entonces nada más bailaría con esta persona. Pero, a cambio de eso, perdería mi capacidad de conectarme con todas las demás personas que están en mi grupo, que tienen cosas valiosísimas que enseñarme, no nada más en el baile, sino como personas. Y no sería tan bonita la experiencia de venir a bailar, porque más allá del baile, aquí se viven muchas otras cosas en un ambiente social. Por ejemplo, muchos de mis mejores amigos los he conocido a través del baile. Algunos de mis compadres han sido porque han sido mis alumnos. Algunos de mis doctores, pues son mis doctores en este momento, porque fueron mis alumnos y me dan un trato especial a cualquier hora que yo lo necesite. Entonces, eso no lo hubiera logrado yo, no tendría eso tan lindo que tengo si solamente bailara con el bailador que me acoplo mejor, ¿verdad? Entonces, consideren que tanto nosotros tenemos muchísimas cosas que aportar a nuestra comunidad de baile, como cada uno de los integrantes de la comunidad de baile, tienen cosas que aportarnos a nosotros, sean buenos bailadores o no, nos acoplemos bien en este momento o no. Eso es algo que se puede trabajar. Y en el proceso de trabajarlo, ganamos muchas, muchas otras cosas más importantes que el baile. Entonces, bueno, ojalá y que hagamos esta reflexión y disfrutemos de la compañía de cada uno de nuestros compañeros. Gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.